Pero que bonito y sabroso bailan el mando la mexicana Mueve la cintura y los hombros igualitos Para que tú lo bailes, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes Pongan atención señores, a esta linda inspiración, pongan atención señores A esta linda inspiración, me sale del corazón Y la voy con mi amor, para que lo bailes, para que lo gusten Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes Y la voy con mi amor, para que tú lo bailes, para que tú lo bailes